¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Es lo que creo que es? Sería realmente genial ganar. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren, Danek! ¡Maravilloso! Se ve genial, pero... ¡Oh, no! ¿Otra visión de nuevo? ¡Entonces es mío! ¡Mío! ¡No tan rápido! ¡Alto! ¡Oh, no seas tan grosero! ¡Toma! ¡Puedes unirte a juego! ¡Oye, dame eso! ¡No es mío! ¡Bienvenidos, jugadores! ¡Diviértanse! Oye, ¿dónde estamos? Hola, jugadores. Bienvenido a su primer desafío. Para pasar, deben bailar hasta llegar a la línea de meta. ¡Esto es absurdo! ¡Corre! ¿Jugador 456? ¡Oh, pero no hice nada! Estás eliminado. ¡Oh, changos, vamos! Ustedes dos, los estoy observando, así que bailen. Fácil. Si quieres un baile, lo haré al estilo de Merlina. Estúpido juego, lo sabías. Bien hecho. Ahora, mi turno. Ok. Diosito. Has sido eliminado. ¡Wow, wow, wow! Solo trataba de... Por favor, no lo hagas. Dame otra oportunidad. ¿Qué tipo de muñeca soy? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Hola de nuevo! ¡Felicidades! ¡Eso fue divertido! ¡Oh, está viva! Bien hecho, jugadores. Es hora de su próximo desafío. ¿Otro más? Estoy bien, estoy bien. ¡Atención, jugadores! El próximo desafío es piedras de paso de cristal. ¡Buena suerte! Ah, no, gracias. ¡Muévete! Oye, no, no quiero... ¿Caer? ¿Todavía estoy aquí? ¡Wow, lo logré! Pero la próxima vez tengo que tener más cuidado. ¿Dónde está mi pequeño encanto? ¿Me ayudarás? ¡Qué buen chico! ¡Gracias! ¡Wii! ¡Oh, no! ¡Se ha ido! ¿Qué he hecho? Oh, no seas tan... ¡Muévete! Hay una línea más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Este o este? ¡No sé dónde saltar! Esto es insoportable. Aunque... Oye, ¿qué es eso? Ajá. Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Lo arruinarás! No llores. Tendrás otro. Dedos, cariño. ¿Podrías, por favor, darme una mano? Perfecto. Ahora adelante. ¿Ves? Es fácil. De una forma u otra voy a terminar. ¡Oh, no, no, no! Eso fue trampa. Ha sido eliminada. ¿Trampa? ¿Así que soy una tramposa? Te mostraré quién es el tramposo aquí. ¡Y ya! Ah, bueno. ¡Buen trabajo! ¡Lo lograste! Gracias, Dedos. ¡Eso fue muy genial! ¿Y ahora qué? Bienvenidos al próximo desafío. Este juego se llama tira y afloja de la cuerda. Bueno, ya saben cómo funciona. ¡Diviértanse! ¡Oh! ¿Listos? Uno, dos, tres, ya. ¡Dámela! Voy a ganar de todos modos. Sí, claro. Ya estás ganando. ¿Así que quieres jugar? Perfecto. ¡Has fallado! No, vayaste otra vez. Esto es asombroso. Yo gano. ¡Ríndete! ¡Dedos, cariño! Necesito tu ayuda. Ve y enséñale una lección. ¿Qué es eso? ¡Para, basta! ¡Vete! ¡No, no, 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 no! Esta vez no funcionará. Serás eliminada. ¡Dedos, apúrate! Di adiós. ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Ayuda! Eso estuvo cerca. Gané. Solo admítelo. ¿Qué es esta vez? Atención, jugadores. Su nuevo desafío es panales de miel. Traten de no estropearlo. ¡Una galleta! ¡Sí! ¡Amo las galletas! Están dulces y deliciosas. ¡Vácalas, queroso! ¿También tengo que hacer esto? No. Este es el trabajo para alguien mucho más hábil. ¡Dedos, creo que lo hará sin ningún esfuerzo! Continúa, pero sin romperla. El tiempo se termina, Dedos. Apúrate, ¿quieres? ¿Te tomó tanto tiempo? Oh, gracias, Dedos. Lo has hecho perfectamente. ¡Es tan deliciosa! ¡No! ¿Qué he hecho? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Muéstrenme! ¡Ahora! ¿Podría tener un poco de privacidad? ¡Aún no está terminado! ¡Hazlo ahora! ¡Listo! ¿Ves? Estaba seguro de que la habías roto. Ok, está bien. ¡Sí, lo hice! ¿Lo viste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! ¿Ven a ese soldado allá afuera? Nada de trampas aquí. Los estaré vigilando. Oh, se van a comportar, ¿verdad, niños? Ahora tomen algunos dulces. Ajá. Y encuentren un color que combine. ¿Encontrar un color que combine? ¡Oh, lo tengo! ¿En qué sección debo colocar? ¿Este? No, tampoco aquí. Cierto, en este. Uno está hecho y quedan muchos más. Deben estar bromeando. ¿Podrías hacer esto por mí? ¿Qué? ¡No! ¡Debes hacerlo tú misma! ¡Ah! Creo que lo entendiste bien. Déjame explicarte. Está bien, está bien. Lo haré. Eso es. Buena soldado. ¡Oh, Dios mío! Seré castigada por esto. ¡Listo! Gracias. Mira, yo también lo hice. Sí, genial. ¡Oh! ¡Oh, claro, el desafío! Este está terminado. Y este... Espera, ¿qué? No pude evitarlo, lo siento. Oh, vaya. ¡Férale! ¿Otra vez? Quiero mi premio. Bienvenidos a su próximo desafío. Esta vez, tendrán que averiguar dónde está la bola. Solo mírenla cuidadosamente. Ah, ok. Creo que aquí. Echemos un vistazo. Sí. Eso llegó justo a tiempo. Supongo. Apártate. Yo primero. Aquí. Ok, echemos un vistazo. Sí, Merlina, manda. Mi turno. Buen trabajo. ¿Ah? Oh, no. No tan rápido. Creo que la he perdido. Oh, changos. Por favor, Merlina, ¿puedes ayudarme? Quiero decirle como usualmente lo haces. Por favor. Oh, está bien. Lo haré. Lo veo. Ja, ja, ja. Sí, lo tengo. Elige este. De acuerdo. Gracias. Oye, ¿sí dónde está la bola? Está aquí. Vamos. Lo siento, chico. Estás eliminado. Ups. Adiós, tonto. Felicidades. Aquí está tu premio. Eres la ganadora del juego del calamar. Sí, sí. Gracias. Aunque es realmente aburrido. Ten, tómalo. Tengo algunas otras cosas que hacer. ¿Qué está pasando? Eso es. Hombre, Halloween fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esta escuela? Por favor, mejor que no sea Begna. Hola, señor director. Te gusta el cambio de imagen de mi escuela. Estás expulsada. La escuela suave te enseñará modales. Previsible. El examen de mañana. Perturbación en la fuerza. ¿Listos o no? Ahí voy. La nueva alumna. ¿Está despierta? Tan rosa y brillante. Asquerosa. Bienvenida a la nueva escuela. Sorprendente. Mis labios me hacen ver viva. Voy más por hacer luz de ultratumba. Oscuro, pálido. Quieto. Dedos nunca aprende. Fuera máscara, supongo. Estas son las reglas de la escuela. Reglas de la escuela. Solo colores brillantes. Sin maquillaje negro. No voy a necesitar este pedazo de papel. Pepe es linda. ¿Negro? Deberías probar el rosa. Mis dedos no son tan fuertes como los de dedos. Supongo que no puede ser. Ups. No te preocupes. Tengo otro. ¿Qué? No te atrevas a... Te ves genial. Nos vemos. Es lo peor. No lo dejaré así. Oye. Por favor, sé mi novia para siempre. No, no voy a ignorarlo. A por ellas, dedos. Quiero decir que eres diferente. Tan cariñoso y... Siento que nos estamos volviendo cercanos. Nuestro vínculo es tan fuerte. Bueno, adiós, chicas. Buen trabajo, dedos. Hoy soy el sheriff de la moda y tú estás en problemas. Estás bajo arresto, Lune. Oh, no, esposas. Tienes que seguir nuestro código de vestimenta. Será mejor que lo pienses dos veces antes de hacerme algo. Déjame mostrarte cómo se hace. Hora del masaje. Vamos a creer una sonrisa. Está en cara. Funciona siempre. Sí, seguro que sí. Ahora es hora de maquillarse. Esto se adaptará a tu encantadora y colorida personalidad. Muy bien. Cuéntame sobre eso. Hecho. Ahora, un poco de volumen. Oh, ten piedad. No, 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 no. ¡Perfecta! Seguro que soplan vientos de cambio. Mírate, lintura. No se permite maquillaje negro en esta escuela. Así, mucho mejor. Este es tu color, niña. Lúcate reír. Y ahora toqué el outfit. Acaba conmigo. Es hora de la magia. Mágicamente repugnante. Y el toque sin nada. Algo. Suficiente. ¡Nos vemos en la cafetería! ¡Oh, mi Dios! ¡Azana! 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 ¡Eres tan graciosa! ¡Azana! 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 ¡Muévete! Vaya, lo hice de nuevo. Ahora es el momento para un poco de comida real. Elegido a mano por mi tío. Todo orgánico. ¡Oye! ¡Ups! Toma algo de lo mío. ¡Un concurso de baile! ¿Vas a ir? Seguro. ¡Sorprendente! ¡Te veo allí! ¡Es hora de la prueba! ¡Día del examen! Pongan todos sus teléfonos y acordeones aquí. Sí. ¡Oye, lunes! ¡Tenés suerte en esta prueba! No necesito suerte. Nada mal hasta ahora. Así que, su teléfono, jovencita. No soy una fanática de la tecnología. Acordeones, no te atrevas. Alumnos. Ok, estamos listos para comenzar. Ya sabes qué hacer, dedos. Haz que tu ama se sienta orgullosa. ¡Está copiado! Necesito darle una lección. Sí, sí, cariño. Voy enseguida. Ok, permanezcan en silencio. Volveré en cinco minutos. Sé lo que voy a hacer. ¡Hora de bromas, bebé! Tengo un regalo para ti. ¿Rosas frescas? No, hagas trampa en tu examen. Guau, deditos. Tienes una nueva novia. ¡Oh, este tipo no es tan malo! Ya tuve suficiente de esto. No te preocupes, deditos. Sigue siendo la onda. ¿Y cómo es eso posible? ¡Pero, profesor! ¡Lunes hizo trampa! ¡Venga aquí, señor! Estás castigada. Yo decidiré por cuánto tiempo. ¿Quieres una mano aquí? ¡Aquí vamos! Eres libre, deditos. Soy un genio. Estoy tan cansada de esa chica. Ella siempre hace trampa y cosas extrañas. Y yo estoy como... No creo que ella pertenezca aquí. ¿Crees que puedes engañarme? Veamos cómo te va en el concurso de baile. Apuesta que vas a perder. Voy a ganar. Y sin trampas esta vez. ¿Lisa para nuestro último bar? Siempre. ¡Oh! ¿No puedes ir al concurso así? Arreglemos eso. No, pero no quiero. ¿Pero no puedes bailar así? Tal vez no estaré bailando. ¿Qué vas a hacer, entonces? Voy a leer la mente. No, no puedes hacer eso. Sí. Sí puedo. No puede ser. Piensa en un número. Siete. Siete. No se puede trabajar con colores. Morado. No puedo creer que eso esté pasando. Pero está pasando, Sabi. Lo sé. Solo dame el trofeo ya. Y ahora nuestra próxima concursante. Lunes. La siguiente es Britney. No estoy segura de poder vencerla. ¡Era tan genial! Está bien. Trabaja, chicas. ¿Sí? Sí. ¡Ay! Ok. Y la ganadora es... ¡Lunes! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Excelente! ¡No, no es justo! Creo que lo necesitarás más que yo. ¡Siempre supe que eras una persona amable! Debería alimentar a mi pulpo con ella. ¡Buenos días, Barbie! Hoy es nuestro aniversario con Ken. ¡Levántate, dormilona! Vamos a elegir mi atuendo. Llevé este vestido en nuestra primera cita. Espero que Ken lo recuerde. ¡Impresionante! Estoy lista. ¡Qué graciosa eres! ¡Gracias, cariño! ¿Qué? ¿Quién es este bicho raro? ¡Te dejo, Ken! ¡No me sigas! ¿Has oído algo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¡Nunca lo perdonaré! Oye, no era yo. Solo soy un muñeco. ¡Ya verás! ¡Para! ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué caja de ataúd? No soy un vampiro. ¡No! Adiós, mi amor. Tengo el corazón roto. ¿Por qué todos son traidores? ¿Qué? ¿Esta caja se mueve? Oh, querido. ¿Qué le pasa al muñeco Ken? ¡Esqueleto! ¡Oye! ¡Cuidado, rubia! ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¿Quién eres tú? Me has llamado. Quizás puedas ayudarme. Necesito parecerme a Merlina. Déjame pensar. ¡De acuerdo! Podemos hacerlo fácilmente. ¡Tadam! Echa un vistazo, cariño. Según mi plan de cambio de imagen, te convertirás en la mejor Merlina de la historia. ¡Bien! Estoy de acuerdo. Pero primero... Necesitas trenzas negras. No quiero cambiar mi color de peli. Echemos un vistazo. Entendido. Una pintura súper negra. Tréeme una laca negra, por favor. Vale, señora que da miedo. ¿Qué tenemos aquí? ¿No negro? ¡Qué asco! Sigue mirando. Necesito regar las flores. ¡Ups! Esa era mi cabeza. Lo siento, cariño. ¡Oh, mí! ¿Qué le pasa a mi pelo? ¡Me gusta! ¡Increíble, chica! Hagamos trenza. Una serpiente peluda se arrastra alrededor del árbol peludo. ¡Y voilà! Mis coletas están tan de moda. ¿Qué le parece? ¿Dónde hay una receta de tarta? ¿Hola? Oh, discúlpame, cariño. ¡Fantástico! ¡Continuemos! Las trenzas están listas. Vamos a hacerte una piel pálida a continuación. Caramba, mi cara no está preparada para esto. Pero debería traer de vuelta a mi Ken. En primer lugar, hay que preparar una base limpia. Unas gotas de desmaquillante pueden solucionarlo. ¡Simple magia! Se necesitan más almohadillas de algodón de lo que pensaba. Este libro de cocina es tan emocionante. ¡Oh, mis huesos! Creo que he terminado. ¡Caray, soy un monstruo! ¡Relájate, cariño! Solo añade un poco de harina. ¡Oh, gracias! Necesito mucha harina. Muy bien, hora de espolvorear. ¡Hola, Blanca Nieves! ¡Wow! ¡Estoy impresionante! ¡Bien hecho, guapa! ¡Ya prueba la piel pálida! Ahora el maquillaje negro va por delante. No hay problema, despeluznante. ¡Santo cielo! Mis herramientas de maquillaje son todas rosas. ¿No negro? Un momento. Es mi paleta brillante. Podemos usar esto. ¿Estás segura, cariño? No hay colores negros. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Por qué soy tan fan del rosa? ¿No hay negro? No te preocupes, tengo una idea. Cambiemos la hora, trasladándonos a cien años. ¿Qué está pasando? Estoy como dentro de una vieja película. Ahora mis herramientas de belleza son negras. ¡Increíble! Tenemos de todo. ¡Genial! ¡Volvamos atrás en el tiempo! ¡Genial! Todo vuelve a tener color. ¿Ahora puedes hacerlo sola? ¡Claro! Y me echaré una siesta un rato. Gracias por la ayuda. Puedo maquillarme sola. Empecemos por los labios negros. Ahora tenemos las sombras negras. Y pintarme los ojos de un color ahumado. ¡Hora de despertar! ¿Aún no ha terminado? ¿Barbie? ¿Necesitas ayuda? Barbie, ¿estás bien? ¿Ahora soy guapa? ¿Qué? No te preocupes. Es un mal sueño. ¿Te gusta mi maquillaje? Bastante bien, cariño. ¡De acuerdo! Continuemos. Ahora necesitas uñas negras. No puede ser. ¿Quién hace TikTok con ella? ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¿Estás lista? ¿Qué haces aquí? Lo harás aquí. Aquí tienes una receta de esmalte de uñas. Oye, no soy un fabricante de pociones. De acuerdo, puedo intentarlo. Tomemos primero una rosa negra. Estas arañas feas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¿Cómo pudo crecer esta pluma en mi cabeza? A continuación, vamos a añadir un brillo negro. Estupendo. Está casi listo. ¿Necesito qué? Toma algunos de mis viejos globos oculares, Barbie. Vaya, gracias. Vengan aquí, amiguitos. Muy bien, ¿qué más? Caramba, ¿un flema de esqueleto? Supongo que ya sé dónde conseguirlo. Oye, necesito ayuda. ¿Qué? Quédate quieta, bruja. ¡Oh, cielo! Espero que no sea tu desayuno. Bien, todos los ingredientes están recogidos. Hierve, hierve mi poción de belleza. Vaya, vamos a probarlo. ¡Oh, oh! Oye, no te compas mis dedos. ¡Qué caldero hambriento! Mira mis nuevas uñas negras. Este esmalte de uñas es impresionante. ¿Quién encendió la luz? Perdón. Ya casi hemos terminado. El problema de las uñas está resuelto. Es hora de elegir la ropa de Merlina. ¡Ups! Cuidado con la tormenta de vestido. ¡Ratas! Toda mi ropa es rosa. ¡Caramba! Necesito un conjunto negro. ¡Ey! No soy un cubo de basura. Confía en mí, cariño. Traje mi cámara mágica para esto. ¿Una cámara? ¿Cómo puede ayudarme? Piensa lo mejor, cariño. ¡Ah, sí! ¡Qué tonta soy! Nadie puede esconderse de mi lente esquía. ¡Sí, pastelillos! ¡Hecho! Este cartel es negro ahora. ¿Qué? Realmente cambió el color. Vaya, hazme fotos. Muy bien. ¡Posa! Era la mejor en una escuela modelo. Genial, mi vestido está negro. Déjame ver. Impresionante. ¿Me parezco a ella? Por supuesto, cariño. Hola. Vamos por lo último. Te hemos hecho ropa negra. Ahora tenemos que trabajar en las emociones cero. Vamos a darle caña a esa aburrida habitación. Sube el volumen y baila conmigo. ¡Oh, no! ¡Salva mis oídos! No, esto está mal. ¿Cómo puedes escuchar música tan alta? Vamos a resolverlo. ¿Cuál es el problema? ¡Oh, estas son mis fotos! ¡Guau! ¡Qué mono! ¡Oh, mis huesos! Demasiado emocional. Deja de sonreír a partir de ahora. Enciende el ánimo sombrío. ¿Lo tienes? ¡Oh, mamás! ¡Mira esto! Siento que hay algo complicado aquí. ¡Ah, es tan gracioso! ¡Mira qué gatito tan mono! ¿Qué? ¡Hey, chica! ¡Solo sé apática! Inténtalo de nuevo. Muy bien. Tratando de ser apática. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Soy lo suficientemente indiferente? ¡Caramba! ¿Qué es eso? ¡Oh, mis dedos! ¡Apaga tus emociones, Barbie! ¡Sé fuerte! ¡Esconde tu dolor en tu interior! ¡Quédate hasta el final! ¡Lo has conseguido! ¡Sí! ¡Oh, lo que sea! ¡No tan rápido! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Olvidaste un detalle crucial! ¿Una mano amiga? ¿Cómo puedo conseguirla? No puedo pensar cuando tengo hambre. ¡Espera! ¡Tengo una idea! Puedo crear mi propio dedos. ¡Eso será fácil! ¿Qué? ¡Hecho! ¿Qué te parece? ¿Incluso puedo poner mi teléfono aquí? ¿En serio? ¡Oh, chica! ¡Toma esto! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¡El mío es mejor! ¡Eres insoportable! ¿Has oído eso? ¿Qué le pasa a este cubo? ¿Qué he hecho? ¡Veo algo ahí! ¡Oh, mí! ¡Es una mano amiga! ¡Santos conejitos! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Quieres saludar! ¡Vaya! ¡Hola amiguito! ¡Ahora parezco miércoles! ¿Estás lista? ¡Puedes irte! ¡Gracias! ¡Buena suerte! ¡Tu maquillaje está casi listo! ¡Hola Ken! ¡Genial! ¿Quién es? ¿Dónde? ¡Santo Armani! ¡Ya estoy aquí! ¡Sal conmigo! Barbie, ¿eres tú? Ahora me parezco a tu adorable Merlina. ¡Es mi hermana! ¿Qué? Vamos a otro sitio. ¿Y yo qué? ¡Estoy sola otra vez! ¡Qué día más raro!